Y ahí tienen el nombre de Mar Domingo en la calle número 8, lorzal 139. Ha alcanzado el objetivo de su temporada Mar Domingo, ha batido repetidamente el récord de España, llevándolo a 13 segundos 29 centésimas, y aquí la tienen en la semisinal europea, enfrentada a la griega Patolidou, calle número 1, que tiene una marca de 13'37, objetivo al alcance de Mar Domingo. En la calle número 2 estará la inglesa Leslie Anesquid, esta es, con una marca personal este año de 13 segundos y 3 centésimas, calle número 3, Kerstin Padwal, de la República Democrática, con un tiempo de 12'80. En la calle 4, Lidia Yurkova, de la Unión Soviética, 12'66. Es la favorita junto a esta mujer, Monique Bangepé, la francesa, que este año ha alcanzado las más importantes victorias de su carrera en distintas reuniones del Grand Prix. Tiene una marca de 12'56. Ginka Zagorcheva, la récord woman mundial de Bulgaria, estará en la calle número 6, este año 12'61. Ampiqueró, más triste que nunca, es la francesa, con una marca este año de 12'82, y ahí la tienen a María José Mar Domingo, la española, que tiene el récord de España con 13'29, que ha cumplido de una forma brillante aquí en Split, alcanzando esta segunda criba en la prueba de los 100 metros vallas. Todo lo que venga ahora por añadidura será todavía endulzar el éxito de Mar Domingo, que ha realmente cubierto una temporada magnífica, destronando de la hegemonía nacional a Barrenechea, y haciéndose con el récord de España ya en un límite importante, 13'29. Este es Buder, el alemán oriental, que figura en segunda posición, con 21 metros y un centímetro. Ha lanzado por debajo de los 21 metros, así pues Timmerman con 21'12, a falta del sexto intento, sigue en cabeza de la final del lanzamiento de peso. Vamos a las vallas. Ahora ha pedido Mar Domingo. Parecía Mar Domingo la que levantaba el brazo como pidiendo tiempo para colocarse mejor en los tacos. Vean a Mar Domingo, que todavía no estaba debidamente arrodillada. El objetivo de la atleta española es intentar volver a batir una vez más el récord de España, en poder de ella misma con 13'29, ya que hoy aquí pasar a la final es una cosa prácticamente imposible. De todas formas, si corre centrada y con la ayuda de poder correr con atletas de tanta categoría, puede hacer el récord. Ahí está Mar Domingo, calle número 8, pronto alejada de la lucha por los primeros lugares, donde están Yurkova, la soviética, Evangepe, la francesa, finalmente la francesa, que hace valer su magnífica condición de esta temporada. Y con 12'67 acaba de conseguir la victoria, igual que esta mañana. Yurkova. ...y las revoluciones del ritmo para clasificarse por delante de la soviética Yurkova y de la veterana Zagorcheva, que también ha alcanzado un puesto en la final. Catherine Padwell ha sido la cuarta y otra alemana más, pues, de la República Federal, perdón, de la DDR, en la final de 100 metros vallas. Mientras vemos a Beller lanzando el veterano Udo Beller, su quinto intento, ha sido nulo, figura en quinta, en sexta posición, con un mejor lanzamiento de 20 metros y 21 centímetros. Se resiste a abandonar el deporte Udo Beller, a pesar de que está bien cubierto de su puesto con Timerman y con Buder. Y da gusto realmente ver este tipo de grandes campeones que todavía son una magnífica propaganda para este deporte. ...mientras compiten en los grandes campeonatos. Hay que ver que entre los ocho primeros clasificados hasta hoy en esta prueba de lanzamiento de peso, cuando se llevan cinco intentos, hay tres alemanes del este, tres atletas soviéticos y dos atletas noruegos. El dominio de los países del este en los lanzamientos y en el lanzamiento de peso concretamente es aplastante y apenas algunos países como escandinavos, en este caso los noruegos, que son unos buenos especialistas, tienen cabida dentro de una final de este tipo de competiciones. Premiación ahora de las atletas que han dominado los 800 metros, el título para Sibrum Bodar, de la República Democrática Alemana, como no. Sibrum Bodar, de la República Democrática Alemana, campeona del mundo, campeona olímpica y ahora por fin campeona de Europa. Algo que se había resistido y la tienen siendo saludada por Artur Takak, miembro honorífico de la Asociación Europea de Atletismo, un directivo húngaro de gran prestigio en el campo del atletismo internacional. Esta es Christine Bachtel, la eterna enemiga de Sibrum Bodar, ahora en la segunda plaza del pódium, mientras en tercera posición la soviética línea Norotinova, resignada a ser siempre la escudera de las dos grandes corredoras del equipo de Alemania del Este. Una vez más va a sonar el himno de ese país, esta vez en honor de las ocho centistas, e inmediatamente después de que se hice la bandera, revisaremos el vídeo de la carrera, puesto que esta carrera ha estado fuera de la retransmisión por celebrarse antes de las siete y media. La carrera ha estado fuera de la carrera, puesto que esta carrera ha estado fuera de la carrera, que esta carrera ha estado fuera de la carrera, porque esta carrera ha estado fuera de la carrera, ...que acaba de intervenir en la prueba de vallas. Adelante Ramón. Sí.